Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de Ser Mujer. ¡Bienvenidos! Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. Mi nombre es Belén Olivas y como siempre agradezco a Dios esta oportunidad, este regalo de estar con ustedes. Gracias porque nos ven y nos escuchan a través de Coinonia Radio, a través de la 800 AM. Agradeciendo como siempre desde lo íntimo de nuestro corazón, hermanos, a Dios por este regalo de poder estar evangelizando a través de los medios de comunicación. Hermanos, también quiero, como siempre agradecerles su granito de arena. Gracias, hermanos, porque ustedes con lo que aportan, con lo que nos ayudan, ya sea espiritual, ya sea material, hermanos, ustedes son partícipes también de esta grande obra que es del Señor, hermanos. Esta obra es del Señor, aunque la dirigen los humanos, pero son humanos hambrientos y sedientos, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, de extender el reino de los cielos. Por eso la gran necesidad, hermanos, de levantar la voz para evangelizar y precisamente para contrarrestar. Ahora sí, tanto mal, ¿verdad? Que en este mundo, entre más, como dicen, entre más vivimos, más vemos. Por esta razón, mis hermanos, agradezco de todo corazón esta oportunidad que el Señor nos concede el poder evangelizar a través de la radio. También les seguimos estamos pidiendo su ayuda, tanto espiritual como económica. Hermanos, van muy unidas. Estas dos cosas maravillosas, hermanos, es lo que necesitamos para poder seguir evangelizar. No podríamos evangelizar si no hay medios económicos. No funciona la evangelización sin la oración. Por esta razón, les pedimos también su intercesión. Y sobre todo, hermanos, aquellos hermanos que se encuentran tal vez en cama, que se encuentran imposibilitados. Aquellos hermanos aún, aquellos hermanos enfermos mentales que tienen conocimiento de esta obra. Ya tenemos un amiguito, ¿verdad?, que nos ve, que nos escucha. Y él también nos apoya a través de la oración y a través de lo económico para estos medios de comunicación. Mis hermanos, nos encomendamos a ustedes para que nos sigan apoyando a través de los medios de comunicación. Entonces, estamos viendo, mis hermanos, este tema sobre cómo no preocuparse por el insomnio. ¿Cómo no preocuparse por el insomnio? Entonces, hermanos, estamos viendo estos diferentes medios que nosotros, el Señor nos da, porque lo estamos viendo a través de diferentes testimonios. De igual manera, mis propios testimonios los estoy dando para, para, de alguna manera, lo que quiero decirles es que sí se puede, mis hermanos, que no nos dejemos vencer por la preocupación por la preocupación, porque es más la preocupación lo que, lo que nos hace daño que el propio insomnio. Miramos ya a través de, de los testimonios, este hombre dice, bueno, se me espanta el sueño, me levanto a, a, a estudiar. Y entonces empieza a ver que, que da un gran rendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso estaba estudiando y era un excelente, en este caso, alumno, ¿verdad? Y vemos entonces que necesitamos hacer algo, hermanos, hacer algo cuando nosotros caemos en ese insomnio. Estamos viendo la segunda parte de este tema, porque es sumamente largo y yo quiero que, que en este caso, hermanos, puedan ustedes retomar algunas estrategias que, que nos están dando para nosotros poder, en este caso, vencer el gran obstáculo de lo que es el insomnio. Entonces, miramos una dosis efectiva, dice Paulina, contaba, que cuando llegaban las preocupaciones y trataban de alejarle el sueño, se repetía. Dejemos esto en manos del buen Dios. Y a veces, esto es lo único que necesitamos hacer, que cuesta trabajo, sí cuesta. Pero si yo lo repito, si yo lo repito noche tras noche y noche tras noche, entonces, yo sé que el Señor me va a escuchar y me va a dar, me va a dar estrategias para poder, ya sea ofrecer mi insomnio o hacer cosas, hacer cosas, leer buenos libros, como ya decíamos en el tema anterior, leer buenos libros, leer la palabra de Dios, leer el catecismo, no sé, pero me puedo enriquecer bastante, o hacer también oración de intercesión. Entonces, dejemos esto en manos de Dios. Y empezaba luego a sentir una gran paz. Y en varias veces, cuando los problemas económicos, que fueron muy grandes, porque quebró en varias de sus empresas, querían traerle insomnio, y empezaban a recitar despacio el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por senderos muy oscuros, nada temeré, porque el Señor irá conmigo. Entonces, hermanos, a veces, el repetir las, tanto algunas palabras, como en este caso, podemos repetir varias veces el Salmo, el que quieras, pero en este caso nos está sugiriendo el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. No te pongas a contar ovejas. No, no, no hagas eso, porque estás perdiendo el tiempo. Pero sí ponte a orar, ponte a rezar el Rosario, o ponte a leer los Salmos. Y vas a encontrar grandes resultados. Y que los resultados también que conseguía eran admirables. San Juan Bosco recomendaba ir rezando acostado el Santo Rosario. Esa repetición suave y pausada puede ir conciliando el sueño. Entonces, como dice que San Juan Bosco recomendaba ir rezando acostado el Santo Rosario. Esa repetición suave y pausada puede ir reconciliando el sueño. Me preguntarás entonces, ¿se vale entonces rezar el Rosario acostada? Pues en este caso sí se vale. Hace unos días me preguntaba una persona, oiga, ¿se vale rezar el Rosario acostada? Pues depende, depende. Si todo el día perdiste el tiempo en la televisión o con la vecina, con la comadre, pues oye, tómate el tiempo de una media hora y reza el Santo Rosario, ¿verdad? Y pues ya en la noche, ¿verdad? Pues a dormir. Estamos, Juan Bosco está hablando, en este caso estoy segura que él no rezaba nada más el Rosario acostado, ¿no? Sino que simplemente lo hacía con el fin de repetir, ¿verdad? Repetir estas maravillosas palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Estás en comunicación con Dios a través de María, a través del Santo Rosario. Entonces ya, ok, ya hiciste todo lo que tenías que hacer, inclusive tus oraciones, hermanos. A veces, dentro de lo espiritual, hemos visto testimonios que hay personas que a pesar de que trabajaron todo el día para el Señor, todo el día, hicieron sus oraciones, llegaron, hicieron sus oraciones de la noche y todas las oraciones en orden. Pero, dice, me acuesto y aunque mi cansancio es mucho en mi cuerpo, el Espíritu todavía está todo lo que da. Todavía quiere que yo siga orando, orando. Pero, hermanos, hay tanta necesidad que nunca es suficiente, hermanos, nunca es suficiente la oración que hacemos. Porque no alcanzamos a hacer todo lo que nosotros deberíamos de hacer. Recuerda, son muchas las intenciones por las cuales sabremos llorar. Y está muy de cerca mi propia persona, mi familia, todos mis seres queridos. También aquellos que el Señor nos va confiando, aquellos que el Señor nos va acercando para poder ayudarlos. Entonces, muy aparte, hermanos, hay que orar por la iglesia, hay que orar por el Papa, por los sacerdotes, por los obispos. Hay que orar por la paz del mundo, por tantas y tantas cosas, hermanos. Entonces, necesitamos aún de esos espacios que para nosotros es incómodo ofrecerlos. Porque los vemos, ¿verdad?, como una pérdida de tiempo, porque es insomnio. Decimos nosotros, es insomnio, yo quiero, en este caso, descansar. También, quien no tiene fe o no le gusta rezar, tendrá, sí, que viajar por caminos muy pedregosos y ásperos y buscar otras soluciones para su insomnio. Y esas pueden ser más difíciles y menos efectivas. Pero si podemos rezar y conciliar buenos resultados, ¿por qué no rezar? Entonces, rezar es muy bueno. Hermanos, les comparto, yo muy al principio, cuando mi hijo estaba iniciando su adolescencia, tenía que estar rezando, tenía que estar orando. Mis hermanos, en el siguiente segmento les contaré este testimonio. Regresamos. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Coinomía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652 608-3652 Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652 Queremos estar en oración contigo. Coinonía Radio, nueva línea telefónica. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 9 de abril, 9 de la mañana, Restaurán La Escondida. Invitado, Padre Papías Cruz, compartiendo con nosotros su experiencia en Tierra Santa. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Infórmate, 608-3652. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diosesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional. Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser sortero o célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag. Ven y sígueme. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos hermanos, estamos en su segmento, El Ser Mujer. Y estamos viendo muchas estrategias con las cuales nosotros podemos conciliar el sueño. Yo creo que habemos muchas personas que sufrimos insomnio y a veces nos preguntamos por qué. Siempre nos estamos preguntando el por qué y de alguna manera llega a nosotros la preocupación. Entonces decíamos que a veces nos hace daño más la preocupación que el propio insomnio. Pero estamos viendo muchas estrategias en las cuales nosotros podemos poner en práctica. Entonces decíamos que era muy importante nosotros cuando en este caso llega ese insomnio, pues poner en práctica la oración. Y les comentaba que yo cuando mi hijo fue entrando a la adolescencia, se empezó a revelar. Y entonces él empezó a hacer sus amigos y a veces por mucho más ya cuando entró a la juventud. Entonces, lógico, el único hijo y ver lo que en este caso se estaba revelando y él quería hacer lo que él le daba gana. Entonces, yo empecé a orar, dije, pues cómo que se me va a desviar, ¿verdad? Y empecé a orar. Entonces, hermanos, claro que te estoy hablando ya de hace varios años. Entonces, no tenía a mano estas armas, estas armaduras que el Señor me está dando ahora, ¿verdad? Que estoy compartiendo con ustedes. Y pues lo que yo hacía, recuerdo que pues se me espantaba el sueño pensando dónde andará y si le pasa algo y si me lo matan y si tiene un accidente. Y entonces timbraba el teléfono inmediatamente. Yo daba por hecho de que algo le había sucedido. Entonces ya estaba ya bien predispuesta para recibir, para recibir malas noticias. Entonces lo que empecé a hacer, dije, esto no está bien. Bien, aparte, gracias a Dios que sí llegó un curso a mi vida, ¿verdad? En el cual me empezaron a enseñar, ¿verdad? Que era pecado, que no era pecado, cómo trabajaba el pecado y todo. Entonces me enseñaron que no tenía que dejarme vencer ni por la preocupación ni por la depresión. Esto me quedó muy claro. Y entonces pongo en práctica, ¿verdad? Y eso de las once, doce, una, yo sin sueños, sin poder dormir. Dije, ¿cómo yo bien dormida, muy a gusto? Y mi hijo quién sabe dónde anda. Entonces yo empezaba a rezar. Hermanos, me cansaba de estar hincada, me cansaba de estar sentada porque no era una hora. A veces no eran dos horas, eran más. Y entonces lo que acabé por hacer, agarro mi rosario y empiezo a rezar. No sé qué tanto rosario. Yo ofrecía todos los rosarios que podía por mi hijo. Aparte, ya después fui aprendiendo, ya después lo fui protegiendo, Señor. Te lo cubro con la sangre de Cristo, su cuerpo, su alma, su espíritu. Cubro con la sangre de Cristo, Señor, su carro, las carreteras por donde él va viajando. Son oraciones, pues, que vamos aprendiendo. Y empecé a hacer esto. Me llegaba el sueño. Entonces yo decía, Señor, la preocupación no me lo va a traer. Nada, nada que yo haga me lo va a traer. Tú cuídalo, tú protégelo. Y tú mejor que nadie sabe dónde anda, qué anda haciendo. Yo lo espero dormida. Me dormía, hermanos, a veces hasta otro día. Porque, para empezar, había orado muchísimo, había rezado no sé qué tanto rosario, lo había protegido y todo. Entonces, por allá a veces lo sentía que llegaba. Y entonces decía, gracias, Señor, porque lo trajiste con bien. Gracias porque lo trajiste con bien. Hermanos, la intercesión es maravillosa y mucho más a deshoras de la madrugada, a la hora que Jesús precisamente oraba. Y él sabía por qué es esa hora. Entonces, hermanos, también vemos, ¿verdad?, que ciertamente hace falta descansar. Hace falta descansar también los músculos. Por eso ya nos decía en el tema anterior que si no podemos dormir cuando menos decimos, bueno, cuando menos no estoy trabajando, cuando menos no me estoy cansando. Entonces, aquí voy a estar. Piensa en cosas positivas. Si lees la palabra de Dios, pues vas a poder, no sé, hacer grandes cosas. Te he compartido también a veces, es maravilloso, hermanos, cuando a veces nos acostamos y sobre todo si no hemos hecho suficiente oración, es muy importante entrar lo que se llama en una oración, ¿verdad?, que se llama un baño de luz. En ese baño de luz, hermanos, podemos pedirle al Espíritu Santo, ok, no me puedo dormir. Entonces, yo empiezo a orar en la mente, sin abrir mis labios, nada, nada, solamente pensando, ven Espíritu Santo, ven, bañame con tu luz, bañame con tu gracia. Ven, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, revelame aquello que todavía habré de resolver, revelame cuáles son mis heridas, revelame cuáles son mis pecados, revelame, Señor, todo aquello que no ha salido a la luz para que yo pueda resolver. Y sí, empecé yo a pedirle al Espíritu Santo y entonces ya, hasta que ya, como haz de cuenta, me cansé y me quedé en un silencio ya de descanso. En ese momento de descanso, llega, llega a mi memoria un recuerdo de un pecado que yo no había confesado y no lo había confesado porque, pues no lo había recordado. Y entonces, ahora sí que, cuando llega a mi mente ese pecado, dije, Señor, pero ese pecado yo lo había confesado. Entonces, dije, ¿por qué? Entonces ya había escuchado que cuando nosotros nos confesamos sin, en este caso, hacer un buen examen de conciencia, sin pedir el dolor y el arrepentimiento de ellos, y sobre todo, con una verdadera constricción, me duele haber ofendido a Dios, me duele haber ofendido al prójimo. Dije, bueno, seguramente lo confesé, pero sin dolor ni arrepentimiento. Entonces, ese pecado, le dije, ok, Señor, lo único que te puedo pedir ahorita en este momento, pues no puedo buscar sacerdote a esta hora, pero dame la gracia de amanecer y dame la gracia de confesarme lo más pronto posible de este pecado. Y entonces, gracias a Dios, había un evento en el cual, gracias a Dios, teníamos los sacerdotes de casa. Entonces, ya al entrar, iba a celebrar el sacerdote en un auditorio, y antes de entrar, ya, este, le digo, Padre, un favorzote, le digo, nomás quiero confesarle un solo pecado. Ya después haré mi examen, pero un solo pecado, sí, cómo no, pues ya, ¿verdad? Entonces, hermanos, vale la pena, vale la pena nosotros usar esos momentos de insomnio. Entonces, también decíamos ir, en este caso descansar los músculos, ir diciendo a los músculos del cuerpo, vamos. Descansemos manos a estar flojas, pies y piernas a relajarse y no tener ninguna tensión, porque el espíritu y los nervios no pueden descansar mientras los músculos están tensos. Por tanto, si queremos dormir, tenemos que comenzar con hacer descansar los músculos. Si vamos relajando y soltando los músculos de la mandíbula, de los ojos, de los brazos y de las piernas, nos iremos finalmente quedando dormidos, antes de darnos cuenta de nada. Muchos lo hemos probado y sí nos ha producido muy buenos resultados. Entonces, como ven, no te gustan los frijoles, come arroz. No te gusta el chile, pues come otra cosa. Por lo tanto, hermanos, siempre hay solución a cualquier problema que nosotros tengamos. En este caso, ¿tienes el problema del insomnio o tienes el problema de la preocupación? Pues también, ya sabes, poner en práctica estos consejos. Y aquí vamos a encontrar un remedio eficaz. Uno de los mejores remedios para evitar el insomnio es cansarse físicamente. Por ejemplo, trabajando en el jardín, nadando, practicando un deporte y haciendo alguna obra manual que agote un poco o simplemente haciendo una buena caminata. También esto es muy bueno porque a veces, hermanos, pues a veces si nos dejamos llevar por la pereza, hermanos, a veces solamente perdemos el tiempo y aparte con lo que nos nutrimos. A veces queremos dulces, Coca-Cola, etcétera, y esto pues nos da energías o café, lo que sea. Entonces, a veces tendemos, hermanos, a no saber vivir el día y esto pues nos perjudica. Hermanos, vamos a un corte y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Se un amigo coinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos. 622-89-62. Nosotros nos encargamos del resto. Sea un amigo coinonía desde casa. Coinonía Radio. Levantando la voz para evangelizar. Las cápsulas de Moringa ya no son más Mori Plus, sino que ahora son Moringa Coinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia. Moringa Coinonía. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la Moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos. Llámenos. 608-36-52. Ahora tenemos marca propia. Moringa Coinonía. Miel silvestre Coinonía. 100% natural. 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Coinonía. De venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Coinonía. 100% natural. 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento, El Ser Mujer. Y estamos hablando el día de hoy sobre este tema muy interesante que de alguna manera nos ayuda, mis hermanos, porque a veces nosotros nos dejamos llevar, ¿verdad?, por tantas cosas, sobre todo las preocupaciones, pero estamos hablando de lo que es el insomnio. El insomnio, hermanos, y ya miramos algo muy importante que a veces no es el insomnio lo que en este caso me hace daño, sino más bien es la preocupación que me causa el insomnio, porque a veces estamos pensando, no sé, en hacer quién sabe qué cosa, ¿verdad?, para poder nosotros dormir y que pon limones y que pon esto y que pon lo otro y que voltea la cama y que… Bueno, tantas cosas que nos quieren enseñar. ¿Cómo no preocuparse por el insomnio? Es el tema, la segunda parte que estamos viendo el día de hoy. Entonces, estábamos viendo este remedio eficaz, ¿verdad?, para evitar el insomnio. Decíamos que es, pues, ahora sí, haber dado buen rendimiento durante el día, a trabajar, a hacer nuestras tareas que nos corresponden hacer. Y también vemos que, aunque muchas veces, les estoy hablando ya como el conocimiento de que somos seres espirituales y somos seres corporales, cuando el Señor nos da ese don de la intercesión, hermanos, la intercesión, a la hora que yo quiero hacerla o a la hora que yo digo, a tales horas voy a hacer intercesión. No, a veces el Señor está viendo una grande necesidad y necesita de nosotros que nos levantemos a hacer oración por esa causa, hermanos, y entonces a veces, aunque muy cansados estemos, estamos hablando ya de como servidores del Señor, pero es donde no entendemos, a veces, bueno, si yo ya te serví todo el día, Señor, decía una hermana. Oye, pero qué latoso eres, ya te serví todo el día y me sigues molestando todavía en la noche. No importa, Él es el dueño, Él es el Señor de nuestras vidas, de lo que somos y tenemos. Entonces, por esta razón, a veces, puede ser esa la causa que se nos espante el sueño. Hay una grande necesidad por la cual nosotros debemos de orar. Y es ahí donde también entra, ¿verdad?, la enseñanza, en una enseñanza muy hermosa, en la cual debemos tener claro las causas por qué orar, hermanos. Porque a veces, a veces puede ser que no sepa yo y, bueno, pero está bien, me levantas a orar, Señor, pero ¿por qué quieres que ore? Señor, yo voy a orar simplemente por las intenciones del corazón inmaculado de María y también por las necesidades de Jesús. Tendrá necesidades, Jesús, pues tenga o no tenga, ¿verdad?, pero Él las puede aplicar a una necesidad. Entonces, hermanos, siempre es válido, ¿verdad?, el poder hacer una ofrenda. También vemos en el escritor, Péreda dice, narra que cuando era joven, autor que trabajaba de obtener éxitos con sus escritos, se preocupaba porque le llegaba el insomnio y entonces se consiguió un trabajo manual que le produjera bastante fatiga física y después de varias horas de fatigarse ocupado en pica y pala, estaba tan agotado que el sueño le llegaba irremediablemente. Y dice que un día estando estudiando, pasó un campesino y le dijo, doctor, ¿está descansando? Y él le respondió, estoy trabajando. Y otro día estando echando pica y pala, volvió a pasar el campesino y le preguntó, doctor, ¿está trabajando? Y él le respondió, estoy descansando. Y es que para el intelectual, sus estudios son verdaderos trabajo que lo agotan nerviosamente. Y el trabajo físico es un provechoso descanso para sus nervios. Entonces, un juego de palabras. Entonces, ¿quiere dormir bien? Cánsese antes físicamente, haciendo buenos ejercicios musculares. Y entonces, va a poder dormir bien. Una pregunta. ¿Dormir de pie? Dicen que hay gente que duerme de pie. Yo conocí a una persona que se quedó dormido, se cayó y se quebró una pierna. Eso yo recuerdo muy bien de esa persona. La gente dice que los que duermen de pie son los caballos. Pero, el célebre conferencista dice que estando bien descansado físicamente, no lograba casi nunca dormir mientras viajaba. Y aunque estuviera reclinado en el más suave asiento plumón, le sucedió que una vez después de unas convivencias en las que había estado sumamente atareado durante tres días, al volver de la provincia a la capital, tuvo que viajar de pie en un autobús lleno de pasajeros. Y le sucedió que después de unos minutos de estar allí, entre semejante gentío, se quedó dormido. Y así de pie viajó dormido por más de media hora. Estaba tan cansado físicamente que hasta de pie lograba dormir. Menos mal que el apretujón de pasajeros era tan grande que no corría peligro de caerse para ningún lado. Entonces, es cuando alguien está completamente agotado de cansancio físico. Duerme profundamente, aun cuando haya ruidos o sacudones. No se le dificulta dormir. Entonces, vemos que a veces, por momentos, cuántas veces sucede, los que van manejando a veces, por segundos se quedan dormidos y de repente, o el accidente los despierta o no los despierta. O a veces, gracias a Dios, a veces despiertan y dicen, ¿qué pasa? ¿qué estoy haciendo? Entonces, vemos también, vamos a ver, dice, caso raro. Nadie se ha suicidado negándose a dormir, ni lo hará nadie nunca. La naturaleza obligará a cada uno a dormir, a pesar de todos los esfuerzos de la voluntad. Más fácil sería que la naturaleza nos dejara sin agua o sin alimento, que el que nos deje mucho tiempo sin sueño. En la última guerra, en medio de territorios, batallas y de explosiones mortales horrendas, se veían soldados profundamente dormidos. Estaban tan fatigados físicamente que ni el peligro de una muerte cercana les alejaba el sueño. Pues también vemos, vea, esta clase de personas que muy buenísimos para dormir. A la hora que se acuesten, si en el día se acuestan, se duermen, si en la noche a la hora que sea se acuestan. Entonces, también, claro, estas personas corren peligros, porque a veces suele suceder que a veces hasta manejando, como ya decía, se quedan dormidos y causan, pues, accidentes. Entonces, vemos otro ejemplo. Dice, un suicidio más heroico. A un hombre que le contaba el psicólogo que, en venganza de que dormía muy poco, estaba planeando suicidarse a base de no dormir. El otro le dijo, si va a suicidarse de cualquier manera, hágalo por lo menos de un modo más heroico. Corra alrededor de su manzana hasta quedarse muerto. El otro empezó a correr y correr, y cuando ya estaba, que no podía andar más, se sentó en un sillón y durmió plácidamente por varias horas. Desde entonces, en vez de pensar en suicidarse, se propuso hacer más ejercicio físico, y el sueño volvió a llegar. Y el tipo aquel corrió tanto, tanto, que logró después formar parte de un equipo atlético de carreras deportivas. Le fue muy útil el consejo. Lo puso en práctica y cambió su expectativa. Entonces, si ven, hermanos, ya nos dimos cuenta que son muchos los testimonios en los cuales tal vez tú digas, bueno, pero en este caso no es mi caso. Pues algún testimonio estoy segura que te ha dado la luz que tú necesitas. Si estás viviendo, en este caso, en una situación difícil de insomnio, pues hay que poner en práctica algunas de estas estrategias. Estoy segura, estoy convencida que el Señor te dará ese regalo, te lo dará. Y si no, pues como ya lo hizo este hombre, ¿verdad? Un suicidio más heroico. Cuando menos, pues muérete, pero del cansancio de tanto correr y decir, bueno, pues esto, cuando menos poder decir que murió por algo. No por no hacer ninguna lucha para poder vencer ese insomnio. Pues bien, hermanos, estamos a punto ya de concluir este tema. Espero y que te siga ayudando. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de nueva creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Hoy la eutanasia resulta de nuevo aceptable para algunos a causa del extendido individualismo y de la consiguiente mala comprensión de la libertad como una mera capacidad de decidir cualquier cosa con tal de que el individuo la juzgue necesaria o conveniente. Mi vida es mía. Nadie puede decirme lo que tengo que hacer con ella. Tengo derecho a vivir, pero no se me puede obligar a vivir. Afirmaciones como estas son las que se repiten para justificar lo que se llama el derecho a la muerte digna. Eufemismo para decir, en realidad, el derecho a matarse. Pero este modo de hablar denota un egocentrismo que resulta literalmente mortal y que pone en peligro la convivencia justa entre los hombres, los individuos se erigen de este modo en falsos dioses, dispuestos a decidir sobre su vida y sobre la de los demás. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Sea cual sea tu historia, la puerta de nuestra casa está siempre abierta. Nuestra oración por quienes se han separado de nuestra Iglesia. ¿Conoces a alguien? Danos su nombre. Comunícate al 608-3652. Aquí todos somos bienvenidos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos hablando en este caso ya como segunda parte, cómo no preocuparse por el insomnio. Y es tan largo el tema, ¿verdad? Que lo hemos tenido que compartir en dos partes. Por lo tanto, nos han dado muchas, muchas estrategias para ponerlas en práctica. Entonces, ya como vamos terminando el tema, vamos entrando ya en el resumen. Dice que para no preocuparse por el insomnio, número uno, si no puede dormir, trate de aprovechar ese tiempo en algo que le sea útil. Y ya miramos, ¿verdad? Que podemos orar, podemos levantarnos a limpiar la casa, a lavar. No sé, de hecho, también la mamá de mis nietos por un tiempo sufría mucho el insomnio y entonces cuando yo necesitaba que me ayudara a lavar, yo le pedía que me ayudara y entonces ella dijo, si le ayudo, me dijo, pero voy a lavar en la noche. ¿Pero por qué en la noche? Porque tengo insomnio, me dijo. Entonces, pues bueno, no se me hacía muy bueno eso, ¿verdad? Pero, digo, si así ella lo quiere hacer y si de esa manera lo puede hacer, pues está bien. Y sí, no sé, acabó como a las tres de la mañana de lavar y entonces ya se quedó a gusto y a dormir hasta que podía ya levantarse. Entonces, se puede hacer lo que tú quieras, o leer un buen libro, o levantarte a caminar, no sé, lo que tú quieras poner en práctica. Ya has escuchado muchos ejemplos, muchos testimonios. Entonces, si no puede dormir, trate de aprovechar el tiempo, ya decíamos, de hacer algo útil. Número dos, recuerde que nadie se ha muerto por falta de sueño, que lo que sí en verdad hace daño es preocuparse por el insomnio. Eso sí. Número tres, intenta rezar alguna oración. Repita despacio el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Número cuatro, relaje, relájese su cuerpo, descanse los músculos. Quinto, cánsese físicamente hasta el punto que ya no pueda permanecer despierto. Haga esto y tendrá éxito. Dicen los proverbios, sueño tranquilo, el de quien tiene la conciencia en paz. Muy buen dicho, ¿verdad? Hermanos, porque a veces suele suceder, hermanos, que nuestra conciencia no está tranquila. También se nos recomienda, viendo lo que dice este proverbio, sueño tranquilo, el de quien tiene la conciencia en paz. A veces nuestra conciencia no está en paz. Y cuando hacemos una buena confesión, cuando vamos y nos confesamos, después comulgamos, mis hermanos, ahí nos viene la paz. Ahí nos regresa ese sueño maravilloso. También esto puede suceder. Resumen muy provechoso. Modo de impedir la fatiga y la preocupación y de conservar la energía y el buen ánimo. Número uno, descanse antes de estar demasiado cansado. Despeje su mesa de trabajo de todo papel que no se refiera a trabajo inmediato que tenga entre manos. A veces, hermanos, también el desorden nos espanta el sueño. Haga un plan de trabajo y haga las cosas por orden de importancia. A veces hacemos las cosas al revés y lo que tengo que hacer primero lo dejo para el último. También, número cuatro, cuando tenga un problema, enfréntese de inmediato si tiene los datos necesarios. Es importante. A veces puede ser, no sé, que estoy en mal con alguna persona. Pues vaya, reconcílese con esa persona y verá. Número quinto, aprenda a delegar. No quiere hacerlo todo usted. Sexto, ponga entusiasmo y alegría en su trabajo. Ponga entusiasmo y alegría en su trabajo. Siete, recuerde que nadie se murió de falta de sueño. Lo que hace daño es el preocuparse por no dormir. Entonces, hermanos, vamos, les voy a leer así rápido. Siete modos de preocuparse menos y de hacer más. Uno, no piensen los problemas como dificultades, sino como oportunidades de acción. Dos, después de haber hecho lo posible para abordar una situación, evite especular sobre el desenlace. Olvídese de ello y pase el problema siguiente. Tres, no esté de ocioso. Mantenga las 24 horas del día repartidas entre estos tres ingredientes. Trabajo, recreo y sueño. No se permita tiempo para el pensar con angustia. Cuarto, no se interese por cosas en las que nada puede hacer. Los que lo hacen padecen de depresiones nerviosas. Quinto, elimine por completo el soñar despierto. Deje construir castillos en el aire. Sexto, salte de la cama en cuanto despierte. Si permanece en el lecho, gastará energías, nerviosa, viviendo inútilmente. Número siete, si un proyecto parece demasiado grande, divídalo en varias partes y trate de resolver una por una. Y encomiéndele todo a Dios que es poderoso y le gusta ayudar. Entonces, es aquí donde ya concluimos con este tema que ha sido basado en dos partes. ¿Cómo no preocuparse por el insomnio? Entonces, como ven, cosas muy sencillas, cosas muy de la vida, pero que ahí están, ahí están, nos están echando a veces a perder nuestra vida, a veces tomando decisiones inadecuadas. Pues agradecemos a Dios esta oportunidad. Yo reclamo en estos momentos las bendiciones, las gracias que tú necesitas para salir de ese estado en el que te encuentras. Si acaso vives en estos momentos insomnio, yo le pido al Señor que te bendiga y que te ayude sobre todo a poner en práctica estas estrategias. y vas a ver los resultados. Abre tu corazón al Señor y dile, Señor, aquí está mi vida. Empieza a actuar tú en ella. Me he equivocado, la he echado a perder. Y por estas razones, Señor, estoy sufriendo consecuencias. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Les dejo con esta alabanza. Que el Señor les bendiga. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz paz que es la santa alegría cuando el maligno te haga sentir tristeza. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que el demonio te exaspere y quita el demonio. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Horá temer. Horá para no caer en tentación, ten fe, escudo contra los ardos del maligno. Orate en fe, no te preocupes. 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 Orate en fe, no te preocupes.